Ay mi vida Este es mi sentimiento para ti Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que formas que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla leer, sonreír y no escondir Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque, esto es un absurdo Olvídala Es fácil para mi, por eso quiero hablarte, si es preciso lograrle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de oro, olvídala, atrácala de ti, ya tiene otro amor Olvídala de oro, olvídala, atrácala de ti, es justo otra ilusión Olvídala de oro, olvídala, atrácala de ti, ya tiene otro amor Olvídala de oro, olvídala, atrácala de ti, ya tiene otro amor Olvídala de oro, olvídala, atrácala de ti, ya tiene otro amor Gracias por ver el video.